¡Hola! ¿Cómo están los nenes y las nenas del jardín? Yo soy la señora Vicky, soy la profe de arte. Les quiero mandar un beso y un saludo enorme especialmente a todos los nenes que no tuve la suerte de ver esta semana. Y les voy a dejar una actividad para que puedan hacer en casa, al igual que hicieron los chicos que sí estuvieron en el jardín. Espero que les guste mucho esta actividad y que le hagan y que sean muy creativos. Porque primero vamos a mirar las obras de un artista muy conocido, de Vincent Van Gogh. Y después va a llegar el momento de hacer un trabajo. El primer cuadro, la primera obra de arte de todas las que vamos a hacer este año. Él es Vincent Van Gogh. A Vincent le gustaba pintar las cosas que lo rodeaban. Hacer retratos de sus amigos, mostrar los rincones de su casa, pintar el campo y el paisaje. Pero lo que más le gustaba eran los girasoles. Además, porque los girasoles son de color amarillo, que era sin duda su color favorito. Hoy les propongo hacer un dibujo de algo que a ustedes les guste mucho mucho y lo van a pintar con su color favorito, el que ustedes elijan. Luego le van a hacer un marco con cuatro tiritas de cartón recortadas de alguna caja y lo van a decorar de ese color. ¿Cómo quedó ese cuadro? Espero que hayan dibujado algo que a ustedes les guste mucho 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 y que además hayan elegido ese color, ese color especial, ese que ustedes siempre prefieren. También tienen la opción de ponerle un marco, que lo pueden hacer con cartón y decorarlo todo en la gama de ese color que ustedes hayan elegido. ¿Vieron los trabajos hermosos que hicieron los compañeros? Bueno, ahora les toca a ustedes. Y espero que cuando vengan al jardín, les toque venir al jardín y nos podamos ver, traigan esos trabajos que hayan hecho en casa. Yo los voy a ir guardando y así después, cuando llegue el momento de mostrarlos, de exponerlos, de transformar nuestro jardín en un museo de arte, vamos a poder mostrar esos trabajos espectaculares que ustedes hacen. ¿Sí? Un beso muy muy grande y nos vemos pronto. Gracias.